¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Lola Vale y el día de hoy ustedes dirán... ¿Qué es eso? ¿Qué es la casa de Morgan? ¡No! Y ustedes pensarán, vale, te cambiaste de casa. ¡Sí, chicos, ahora vivimos en una casa! Sí, chicos, esta casita está en el perfil de MaxiScrator01, por si quieren pasar a verlo. Esta casa la encontré demasiado, demasiado, demasiado linda. Y sí, sí, sé que es la casa, que un semeprint en la serie de mamás y papás. Pero es que está demasiado bella la casa, a mí me va... Si no, ya la arreglé entre comillas un poco. No arreglé así nada, lo único que hice fue arreglar como la pieza de Mary un poco. Porque hice como que esa pieza era para dos personas, pero la hice una para que ahí viviera Morgan y el bebé. Estuvieran como todos juntos y ustedes saben que, bueno, yo quiero formar una familia con Morgan. Obviamente ellos no son a las acciones todavía, pero hay que pensar en el futuro. Y bueno, chicos, les quiero mostrar más o menos cómo es la casita por dentro. Bueno, aquí van a escribir ya la serie, lo más probable es que ya lo sepan. Pero bueno, así es como es por dentro. Así es la entrada, tiene esos zapatitos como para que dejes las cosas. Aquí un salón de juego. Amos tus sillones, son hermosísimos. Acá está como la cocina, con la mesa del bebé. Acá hay cuatro mesitos, cuatro sillas y la del bebé. Obviamente ya después ella va a ser más grande, se va a venir a vivir Morgan. Y después va a venir otro bebé en camino. Así que eso, aquí hay como un salón. Es como una sala de estar. En el que te está, por ejemplo, la tele, con el audio en música, estar cálidos. Me encanta. Y está la pieza en la que va a dormir Mary con Johnny. Es como una pieza blanca y negra, bastante adulta y me gusta mucho. Luego está en la parte de arriba. Uy, me pasé po. En la parte de arriba, esta va a ser la pieza de Lucy. Igual es como pieza de adolescente. Tiene hartos trabajos, harto mugrerío. Tiene su computadora, tiene su espejo, sus cantantes favoritos. Que son sus One Direction. Porque esos son One Direction, a mí no me engañan. A mí no me engañan. Es ese cabrón de pelo para que se vean sus cosas, su música. Por aquí tenemos más trabajos de los que ya he hecho a largo de su vida. Un diario, una mochila y muchas cositas más. Más erros, más cosas. Y aquí está donde va a dormir. Acá, esta pieza la van a compartir los dos babies. Solamente que esta cama, lo más probable es que cuando nazca el bebé, Gemma se haga más grande. Porque para que calcen los tiempos, entonces lo más probable es que crezca Gemma cuando nazca el bebé. Que todavía no sé cómo se va a llamar. Pero ya sé cómo se va a llamar el bebé de Morgan. Ya le tengo nombre al bebé de Morgan, así que ahí lo van a ver cuando nazca. Yo creo que debajo ya nació, en verdad no sé. Y esta va a ser la camita en la que va a dormir el bebé. O sea, por mientras va a dormir ahí Gemma. Pero cuando crezca Gemma va a dormir aquí. Y aquí va a dormir su hermanito pequeño. Por eso la pieza es como bastante unisex. Para que duerman juntitos. Sí sé que tenemos una pieza más acá. Pero yo creo que esta pieza es para que no duerman solitos. Para que estén juntos. Yo creo que cuando venga a vivir el bebé de Morgan y se venga a vivir Morgan. Yo creo que aquí van a dormir el bebé de Morgan con el bebé de... Con el mini, con el bebé... El bebé de Morgan con el bebé de Mary sana van a dormir aquí. Y aquí va a dormir después cuando crezca Lucy. Que va a tener su visita propia. Y aquí tenemos como una sala de ejercicio que me hace mucha, mucha falta. Porque quiero empezar como a que todos sean como súper sportive. Aparte me di cuenta que a Lucy le encanta mucho hacer ejercicio. Así que su próximo rasgo sin falta será activa. Porque le encanta mucho, mucho hacer ejercicio. Así que eso me encanta. Que sea toda sporty. Aparte está delgada. Y eso sí, con esa es como la casa. Obviamente aquí hay un baño. También hay un baño por aquí. Que es como el baño de estas dos piezas. Y esta pieza tiene baño propio. Porque esta es la pieza donde va a mi Lucy. Entonces es como más privada. Entonces tienen baño propio. Y eso chicos. Y abajo también está el baño. No sé si lo vieron. Es este baño que está acá. Que aquí es como el baño donde va a ir ellos. Y eso. Así que bueno chicos. Vayamos a que den paso a la nueva casa. Que conozcan todo. Estás muerta de hambre. Bueno. Conozcan la nueva casa. Bueno. Por fuera en verdad no tiene nada. Como que no. No hay nada más interesante. Aquí afuera hay una parrilla. Para comer. Y unas mesitas para que nos sentemos a disfrutar el aire. Por si en algún minuto queremos salir a comer algo afuera. Tú vas a ir al baño porque estás que temeas. Y no sé. Por mientras. Lo que quiero hacer es plantar zanahorias. Porque quiero que el bebé salga. Paroncito. Entonces lo que voy a hacer es comprar muchas zanahorias. Para que el baby salga paroncito. Porque quiero tener un bebé hombre. Recuerden dejarme en los comentarios. En los nombres. Y el nombre. Abajito. El comentario que tenga más likes. Es el nombre que va a ser el baby de la serie. Así que no olviden dejar abajo. En los comentarios. El nombre. Voy a ir al computador. A ir a buscar. El computador está arriba. Vamos a ocupar el computador de Lucy. Vamos a comprar simitas. Juego en empleo. Juego en juego. Escribir. Isla Domestika. Hacer pedido. Debe comprar. No puedo comprar frutas. ¿Cierto? No. No. Comprar simitas. Iniciación. Yo creo que de verduras. Un vegetal aquí. Vegetales. Y veamos. Ah. Tú empiezas las clases ahora. Ya. Voy a hacer que estés como bastante bien. Voy a hacer que comas algo. Y después vamos a ir a... Abrir. Come algo. No tienes nada. Ok. No hay nada. Entonces. Pon comida rápida. Toma una comida rápida. Un yogur. Levántate. Y después de eso te vas a dormir a tu cama. Ok. Si tenés cama. Yo no entiendo. Pues cuál es la idea de... Dormir en el suelo. Para divertir dormir en el suelo. Pero bueno. Quiero plantar esto. Pero creo que se plante rápido. Porque no creo que alcance a... No creo que alcance. ¿Qué estás haciendo? Ah. Está bajando el suelo. ¿Ya la abriste? Una zanahoria. Es que tengo que plantar las zanahorias. O sea. Yo por mí me la comería. ¿No? ¿Saben qué? Tenemos plata. Y voy a comprar hartas semillas de estas. Para comer hartas zanahorias. Y plantar uno. Por ejemplo. Porque si no. No va a alcanzar nunca. No sé cuántas zanahorias hay que comer. Pero yo voy a hacer una ratoncita cualquiera. Voy a comprar muchos paquetes. Si mirá todas las platas que tenemos. En verdad. Voy a comprar paquetes. No vale la pena. A ver. Ah. Hacer pedido. Vamos a comprar semillas. Y vamos a comprar. Acá muchas. Uh. Vamos a comprar 10 zanahorias. Listo. Comprado. Vamos a abrir paquete de semillas. A ver paquete de semillas. No puedo hacer una opción. Que abra todo el paquete de semillas. Y ya. A ver paquete de semillas. Abranse porfa. Se los pido. A ver paquete de semillas. A ver paquete de semillas. A ver paquete de semillas. Ya. Ahora come. Aprovechando que tienes hambre. Come. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Y no sé. Me voy a comer las 10. Yo creo. No. ¿Saben qué? Voy a comerme todas estas. A ver. Voy a comer. Voy a comer. Detente. Voy a abrir todos los paquetes. Y después me los voy a comer. Y voy a dejar una. Y después al siguiente. Más rato. Voy a comprar más. Voy a comer más. Y lo otro lo voy a vender. Estás abriendo. ¿Cierto? Estás abriendo. Te falta abrir estos. Abrir paquete. Y abrir paquete. Te falta esto. Abrir paquete. Ok. Ya come. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Aquí está. Estás comiendo zanahoria. ¿Cierto? Dale a la gorda. Luego de comer. Ya que por ejemplo. Aquí está la mesita. Dale. Aquí está el pollo. ¿No hay microondas? Tengo que ir a comprar microondas. Ah. Son de instrumentos. Aquí que acabo. Y no me la van a dar eso. Tengo que ir a comprar. Una. No sé qué es esto. Pero lo voy a sacar. Y voy a poner. Eh. Un microondas. Porque eso como que no me sirve. Eso como que no me sirve. O sea. Es que eso se ve bonito. Voy a colocarle aquí. Ya que eso me está. A vender. Y vamos a colocar. Micro. Micro. Ah. Ondas. Aquí está. Microondas. Este. Combina con la casa. Así que. Listo. Ahora ya tenemos para. La próxima cosa que queramos hacer. Transmicroondas. ¿Y ya comiste tu zanahoria? Ah no. Va a servirle comida a la nena. Come más zanahoria. Comer zanahoria. Y comer zanahoria. Ay no. Tenía que dejar una zanahoria. Rayos. No te la comas. No te la comas. No te la comas. No te la comas. Fie. Ahora vamos a plantar una zanahoria afuera. Plantémosla por aquí. A ver. Aquí yo creo. Por aquí. Y vamos a. Plantar. Salen como. Uy. ¿Qué pasó? Uy. Ya no falta nada para pasar al segundo trimestre. I'm so happy. Yay. ¿Qué tienes acá? Algo mal estado. Supuestamente. Me lo imaginaba. Tú estás durmiendo. ¿Cierto? Tienes que comer. Anda al colegio. Se me había olvidado que tenías que ir al colegio. Anda al colegio. Levántate. Por favor. Levántate. Lucy. Lucy. Sí. Levántate. ¿Qué? Dice. Eh Mary. Salíme a disfrutar de la... Uy. Te dacha. Yaya. Dios mío. Yaya. Pero igual lo sé. Sé que no voy a ir a ningún lado. De todas maneras. Oh my god. ¿Ya tienes panza? ¿Ya? ¿Ya tienes panza? Ok. ¿Ya tienes panza? Vamos. Yo sé. Quiero ponerle un outfit pre mamá. Porque con eso no veo nada a la panza. Voy a cambiarle el atuendo. Ah. Cambiar el atuendo. Cambiar el atuendo. Voy a ponerle el otro. Que hay demás que se le mató a la panza. Pero Lucy. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya pues? ¿Ya pues? ¿Ya pues? Ni siquiera te hiciste la tarea. Ni siquiera la tienes. Ni siquiera está tu tarea. Bueno. Lo bueno es que ahora me la va a traer. Supongo. ¿Qué te pasó? ¿Te cagaste? Siempre te cagas. Ya no es novedad. ¿Qué pasa? Cuidado de infantes. Dar comida. Dar bebida. Cambiar pañal. Cambiar pañal. Ya no sé si te cambio tu mami. Pero. ¡Wow! Esa panza sí que es gigante. ¿Cuántos bebés tienes? Ay no. Esto me huele a trillizos. No muchas gracias. No muchas gracias. Chicos. ¿Se imaginan? Son trillizos. No. Adiós. Adiós. Me voy de esta serie. Mentira. Voy a ir a bañar a Gemma. Ya que aprovechando que estoy como. Con la nena. Voy a. Ir a. Voy a darle baño. Que te bañe tu mami hermosa. Mary. Y con Johnny. Ya que no estamos haciendo nada. Estamos mirando al techo. Voy a hacer que. ¿Cómo se llama esto? Que. Que practiques música. Porque como que no me preocupaba mucho de tu trabajo. Y eso me molesta. Porque nada que ver. Que no me preocupe. Así que voy a agarrar la guitarra que está aquí. Que es tuya. Y que no sé qué hace en la pieza de tu hija. Y vamos a practicar. Ya que eso está por aquí. Dice que puedes escribir chiste. O practicar música. Y puedes. Practicar dos. De nivel de guitarra. O de violín. Y no tienes nivel de ninguna de los dos. Por lo que veo. Así que. Guitarra. Se me acaba de ocurrir. Y empecé a trabajar en tres días. Así que estamos. Tenemos tres días para ensayar. De lo lindo. Ay que lindo tocas Johnny. Adiós. Y tú estás. Mery no tiene empleo. Pero creo que sea youtuber. Así que yo creo que le voy a colocar. Por aquí cerca de su pieza. Yo creo que en vez de que esté eso. Le voy a colocar un computador. Para que sea youtuber. Y sea una blogger de pieza. Y no sé. De muchas cosas. Estás bañando a tu princesa. ¿Cierto? Sí. La reina. Como está. Toda contenta. Porque la está bañando. La princesa. Y después de ese baño. Rico. Hermoso. Nos vamos a ir a hacer un tutito. Vamos a ir a dormir. Ay. Oh my god. Comité de bienvenida. No mames. A cuento para dormir. Que te acueste. Tu mami hermosa. Y bueno. Al parecer hay visitas. Yay. What the fuck. Oye. No he botado basura todavía. Wow. Me da panza. Para que tú estés embarazada también. Tú estás embarazada. ¿Cierto? Ok. Muy bien. ¿Cuál es la puerta principal? Creo que. Oigan. Yo creo que esta sea la puerta principal. ¿Cómo se puede establecer? ¿Cuál puerta principal? Sí. Ya es la puerta principal. What the fuck. Ok. Johnny. Te toca. Ya que la mamá está haciendo cosas de mamás. Así que. Invitar a vecinos a entrar. Y. También voy a ponerle. Invitar a vecinos a entrar. Así vienen todos. Vienen aquí. A conocer a la. A la gente. Y tú estabas acostando a la nena. ¿Cierto? Sí. Ya tú andas a recibir a los vecinos. Que estás parado ahí como estúpido. ¿Te tienen que ir a recibir a los vecinos? Gracias. Tan amable. Me encanta. Johnny. Te adoro. Por eso eres mi esposo. Quiero ponerle un atuendo premamá. A Mary. Yo creo que le voy a hacer. Algo. Cuando se vayan a los vecinos. Yo creo que le voy a cambiar la ropa. Y después del colegio. Voy a invitar a Morgan a la casa. Y porque tengo. Demasiadas ganas. Ojalá. Quiero hacer un episodio. Como de. Avento chismes. En el que me averigüe. De que son todos los papás. De todo el mundo. De dos embarazados. Y como pasar. Como que se están acostando la gente. Y cosas así. Ok chicos. Bueno. Yo. A Gema. La voy a hacer crecer. Cuando tenga todas sus habilidades. Listas. Así que. Obviamente. Van a ser su hermanito. Y apenas. Ella tenga todas las habilidades. La voy a hacer crecer. Su habilidad. Pues. Aquí están. Así que. Tiene dos de comunicación. Uno contra el pipí. Pero imagínate. Lo tiene casi listo. Tenemos que. Subirle casi todo. Pero no. Ya se duerme la princesa. Así que. Yo creo que. Nosotras vamos a ir a hacer un pipí. Aquí a este baño. Ya que está como. Bastante disponible. Después. Vamos a ir a hablar con los vecinos. Que lo más probable es que estén dentro de la casa. Exacto. Ah. Que conozcan a Mary. Que está embarazada. Aprovechando. Que. Para que te can. Para que preguntarle. Eh. Space Time tiene que ir con la mano. Y como que se lo sientan mutuamente. Me encanta. Ah. Tú eres la esposa. Sí. Pues es una esposa. Y este. Ellos dos son como. No sé. Son como amigos. Según yo. Porque no hay como estado de pareja. Entre ellos dos. Ah. Ellos dos sí se conocen. Por lo que puedo apreciar. Hola. Nivel 3 de la habilidad de comedia. Ah. Era lo que tenía que subir. Por el trabajo. Bueno. De música. Ya somos nivel por lo menos. Uno en guitarra. Así que estamos súper bien. Y ya estamos casi. Nos falta todavía practicar. Lo bueno es que tenemos tres días. Así que estamos súper bien. Tengo que hacer que Mary. Eh. Haga. Empiece su trabajo como youtuber. Y eso. Creo que. No quiero que Lucy tenga un trabajo. En la tarde. Porque yo siento que tiene que disfrutar con su pareja. Y con su nuevo bebé. Porque tiene que ayudar a. A opear al baby. O a lo mejor yo creo que sí. Trabajar como para. Tocar al bebé. Ay. ¿Qué se está pidiendo que le toque al bebé? No. Fue ir al revés. Fue ir a que tú le tocara y al bebé. Elpo. Mary. No sé. Hay pava. Ya ven. Tocada en la panza. Es que esa tonda se ve muy rara. Por eso le quiero colocar como una tonda para mi mamá. Porque eso se ve un poco. Un poco weird. Ah. Pedir. Invitar. Pedir. Ahí está. Pedir. Sentir. Y lo veo con la mano. Estoy toda confundida. Ah. Cuidadito con ir para arriba. Que no es que está mi princesa. ¿Ah? Oh my God. Eso no es de nadie. Pero igual. Chao. Eh. Se habló una vecina presentación grosera. Presentación grosera. Eso no se hace. Odiados. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué me habló? Pfff. Bueno. No me habló nadie parece. Eso no se hace. Eso está muy mal. Muy, 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 muy mal. Después vecinos. Váyanse. Está aburrida. Primbo. 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 Y aparte. Tú eres un hijo de su madre que subiste a puro... A puro destruir en la casita a alguien. Mi hija. Supongamos que la casita es de Gema. ¿Qué onda? ¿No saludaste asquerosamente a este tipo? ¿No le pegaste lo suficiente? ¿No fuiste lo suficientemente mezquina? Estación de ser. Nada que ver. ¿Qué onda? No es asco. Ay. Veinte horas para pasar desde el trimestre. Cuando esa panza ya aparece desde el trimestre. No me quiero imaginar qué panza vaya a tener. Cuando estés... Yo recuerdo que cuando estás embarazada de Gema. Esa panza no era tan grande. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo estoy segura que son como tres. Ahí hay tres. ¿Qué opinan? ¿Cuántos bebés son? A ver. Y ahora vamos a... A odiarnos. ¿Cómo lo hago? A ver. Mezquina. Discutir. Sobre. Política. Ok. ¿Qué vamos a discutir? Mezquina. Vamos a... Gritar palabras prohibidas a Sergio. Chan, chan. ¿Y tú estás que te haces chis? Bueno, pasa a la casa. No hay problema. Es nada que estás embarazado. Y que tienes como mucho... Muchas ganas de hacer chis. Qué linda como es de Nena Pincesa en su cama. Me encanta. Me encanta la princesa. ¿Dónde estoy viendo? Johnny, cuidadito. Bueno, aprovechando que no estás haciendo nada. ¿Por qué no practicas? Practicar. Y piensa que... Esa piecita va a ser tuya, Gema. ¿Qué opinas al respecto? Está genial. Me encanta la pieza. Yo no hice nada. O sea, esta pieza estaba así. Yo creo que lo único que la cambié fue el color de esto. Y nada más. Y me encantó. Está bonita. Les quedó bonita a Maxi Trader. ¿Ahora te estás peleando? Ya. Eso no te hace muy bien. Así que yo creo que sea bueno que lo eches de la casa. ¿Cómo lo he hecho? Porque en verdad me cayó mal. Así que dile... Que se vaya. Creo que están amistosos. No sé, en verdad. O están como más opciones. Gracias por venir. ¿Cómo lo he hecho? Ay, también sé que se vaya. ¿Debería invitar a su compañera de clase Morgan? Obvio que sí, por mi vida. Oye, es viernes. Qué rico. No sabía que era viernes. ¿Tienes hambre? ¿Tienes tan enojada? Ya, ándate. Odiado. Discusión perdida. Oh, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya. Anda a hacer algo. Haz comida. Puedo preparar comida. Haz. Eh... Algo rico. Ah, puede hacer ramen. Súper. Haz ramen. Haz ramen para todos. Sí, ándate. Nadie te quiere. Adiós. Ya llegaste, mi amorcito bello. ¿Tienes sueño, princesa? ¿Vale a hacer un tuto? ¿Dónde está tu novia? ¿Te dejaste afuera? ¿Dónde dejaste, Morgan? Amor, ¿dónde dejaste, Morgan? Anda, Morgan. Ok, Morgan. Parece que no quise venir. Entendible. Tienes mucho sueño. Nadie quiere estar con una persona que está muerta de sueño. Yo no sé por qué tú sigues ahí tocando... Está tu hija durmiendo. O sea, ahora es tu hija. ¿Qué es de él? Es como su puñada. Sí, es como su puñado. Su hija. Bueno, hay que ver. ¿Cómo vas con la habilidad? 75%. Súper. Ya no te queda casi nada de nivel. Tú estás durmiendo, ¿cierto? Súper. Tienes que hacer los deberes. Así que después hay que hacer deberes. ¿Dónde están tus deberes? Nosotros están los deberes. Como que, chao, deberes. ¿Dónde? ¿Saben dónde puedo comprar los deberes? ¿Dónde así como que puedo comprar un deber? ¿Por qué no sé dónde están? ¿Dónde está Morgan, chicos? No sé qué onda, pero voy a dormir un rato y después voy a llevar a Morgan a la casa. ¡Ahí está Morgan! ¡Hola, Morgan! ¿Cómo estás, hermosa? Amor de mi vida... Uy, bueno... Eso no es mi diario, pero bueno. ¿Morgan? ¿Qué estás haciendo? O sea, no sacas nada con despiar ese diario porque ni siquiera es mío. O te vas a apoderar de mi diario. ¡Nero privado de Morgan Fire! ¡Oye, ese es mi diario! ¡Se apoderó de mi diario! ¡Oye! ¡Se robó mi diario! Y dijo que era de ella. ¡Oye, ladrona! ¿Qué onda? ¿Por qué no puedes dormir? ¡Ah! Porque este estúpido está tocando. Ya, voy a dormir aquí. Dorme. ¿Ya cuándo te falta a ti para terminar? Ya has visto la habilidad. Ya completaste tu cuestión de hoy, así que ya. Te puedes retirar indignadamente y vas a ir a dormir un ratito aquí abajo. Quiero que Morgan salga de cuentas, pero no entiendo por qué no sale de cuentas. O sea, sigo esperando que se ve nazca, pero no la hace nunca. Voy a morir esperando que se ve nazca. ¿Dónde está, Morgan? Ah, la verdad que estoy escribiendo en su... ¡En su diario, ¿no? Eres una estafadora. Ah, no, esa cuestión te llena demasiado poco. Yo creo que vamos a dormir acá. A ser propio. Pero si esa ya es tuya, no entiendo como cuál es la... Lo raro al respecto. Estás comiendo tu ramen, ¿cierto? El que hiciste, el que te quedó exquisito. El que te quedó normal. Ya, mételo aquí adentro. Y tú estás muerta de sueño. Ven a dormir. Dile a Morgan que venga a dormir contigo. Que se echen un sorrito. No sé qué onda, Morgan. Se robó mi diario y hija de su madre. Obviada. Y tú estás durmiendo todavía, ¿cierto? Sí. Yo creo que en un rato ya sabes despertar la gorda bella. Y tú estás comiendo ramen. Ramen, ramen. Y tienes que ir a... ¿Plantaste las anávarias o no? Sí, sí las plantas, creo. Sí. Regala. Se te olvidó regala, en serio. Lo más importante. Regala. Y fertilízala. Fertilizar. No sé qué tenía que hacer. No sé qué onda, pero eso ahora quiero ver. Y están todos durmiendo. Está durmiendo Yoni. Está durmiendo Lucy, que es como la que está más mal. Quiero que nazca el bebé de Morgan para colocarle el nombre. Porque ya le tengo a los dos. ¿Dónde está Morgan? Y creo que nazca ese bebé. Dios mío, ¿dónde está ese bebé? Yo creo que en el próximo episodio va a nacer porque igual como que nunca nace. Ya tiene, se nota que ya tiene todas las semanas de embarazo. Porque ya tiene como la panza gigante. Ah, pero esta nena tiene la panza, Dios mío. Yo quería fertilizar. ¿Fertilizar con un ajo? Fertilizarla con una espinaca. Yo creo. ¿No? O sea, funciona. Y la voy a ir a acostar porque está cansadísima. Y Morgan creo que ya se va. Sorry, es que tenía mucho sueño. Pero te llamo después, ¿ok? Besitas. Y es que todo el mundo en esta casa está durmiendo. Como que nadie tiene como ganas de nada. Así que voy a llevar a esta princesa hermosa a dormir. Y así todos van a dormir. Así que bueno chicos, voy a ponerle la ropa pre-mamá a Mary. Para que ustedes vean como que no. Y bueno, ya está Mary con su atuendo pre-mamá. Así se ve. Ahí está su pancita. Y ahí está su peinadito. Así se ve como pre-mamá. Le puse un, la verdad, un moquillaje bastante bajito. Unas zapatillas para que esté cómoda. Y eso, así que ahora vamos a dormir. Bueno, ahora todos van a dormir. Así que vuelvo cuando alguien de esta familia haya osado a despertarse. Y bueno chicos, Mary se levantó. Yo en verdad no entiendo por qué Mary se puso su atuendo de fiesta. Ah, porque va a ir a la ópera. Ah, ok. Bueno, adiós. Gracias por avisar. Adiós. Ok, bueno entonces. Como no nos avisó que iba a la ópera a esta belleza. Vamos a tener que asistir a la princesa. Que tiene hambre. Así que vamos a darle comida a la princesa. Gemma. Gemma, Gemma. Gemma, 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 Gemma. Cuidado de infantes. Dar comida. Porque Gemma tiene un poquito de hambre. Y ya haber despertado a su tía. Porque no hay a quien despertar. ¿Qué pasa? Dice pedir consola a Mary. ¿Por qué estás triste? Ah, por tener una pesadilla, mi amor. Siempre andas mal tú. Y tú te ajustes. Y tienes ganas de hacer pipí. Y te va a hacer pipí encima. Ya lo veis. Y encima te despertaste mal por el embarazo. Uf. Vas a vomitar ahí mismo en la ópera. Ay, yaicito. Bueno, ahora vas a ver a la princesa. Ay, ¿por qué vas a ir a la princesa? No, 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 no. Que te pille yo, hija de tu madre, ¿eh? Anda, por torte. A ver. Vamos a dejar a la princesa aquí. Ah, está cochino aquí. No te terminaste tu comida. Ay. Ya. Eres un infante. Eres un infante. Es un infante. Vale, es un infante. Es un infante. ¿Y ahora sí? Muy bien. Ahora va a ir a ver. Va a ir a acostarse a la princesa. Y tú deja a Lucy dormir tranquila, ¿ok? Aunque ya casi no tiene sueño. Pero igual prefiero que llene totalmente la barra. Porque como que hace tiempo que no llena la barra. Y... ¿Dejaste estos ramen? Ah, Johnny tiene hambre, ¿o no? Sí, tiene un poco de hambre. Come ramen. Come el ramen que dejó tu hermosa esposa. Obviamente después de darle la comida a tu princesa. Qué cosa más mona. Yo la encuentro tan hermosa. La gema bella. Hola, mi gema. Hola, mi amor. Oh, qué pollo. Oh, qué pollo. Mi reina, qué pollo. ¡Uy! ¿Llegaste? Hola, baby. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Ya llegaste. No te hubo esperado. ¿Qué te amaste poco? ¿Vas a ir al baño, no? ¿Por qué no me deja... Como que... ¿Qué pedo? Ahí está. Usa el baño. Anda al baño. Usa. Eso. Anda al baño. Me cuidao, me cuidao. Y después de eso, ven a servirte ramen. Más opciones. Abrir. Y ven a... Coge ración. Ponemos la mano. Usa la ración. Coge una ración. Tú tienes un cuaderno de tareas. ¿Se lo podrías regalar a Lucy para llegar a las tareas? ¿No? ¿Ya qué le hace falta? Ya que... Lucy... Alguien perdió el suyo. Así que podías hacer los deberes. Sí, eso me parece bien. Una buena idea. Llama a... ¡Wow! Ah, ya entendí por qué se vestió de fiesta. Siempre, cada vez que la veo vestida de fiesta, está embarazada. Esto tendrá una conspiración. Ya, despiértate. Haz los deberes y llama a Morgan para que lo hagan juntas. Ah... Morgan, Morgan, Morgan... Invitar a venir a hacer agua. Ah, Morgan... ¿Dónde está Morgan? Aquí está Morgan. Y tú estás mal porque ya tienes náuseas por el baby. ¡Buff! Vamos a llorar. ¿Y tú ya te comiste, mi amor? ¿Ya comió mi princesa Bella? ¿Ya comiste, princesa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con Johnny? ¡Ay, qué lindo! Y tú estás vacilando. Y vas a hacer pipí. Y mientras Mary comió a Raven. Muy bien. Levanta a la princesa aquí. Eh... Dale... ¡Oh, dale nueve vida! Dile... Dale leche. Mejor. ¿Llamaste a... A tu novia? Llama a tu novia. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás como el hoyo? ¿Estás comiendo ramen? ¿Falta 21 minutos para que vomites? Estoy esperando a que vomites. Para... Tomarte una foto. Porque no tengo miniatura, así que... Dale. Vomita. Eso sí sería una buena miniatura. Así que te estoy esperando. Vomita. Así que... Cuando quieras... Yo te estoy esperando. Tú dale nomás. Estás bien bella. Como para vomitar el día de hoy. Vomita, por favor. ¿Ya? ¿Sí vas a vomitar? Sí, sí, ya. ¿Sí, ya? Sí, ajá. ¿En serio no vomitaste? Y yo esperando como una pinche estúpida. Ok. Ya. Anda a ver a tu novia hermosa, preciosa que te está esperando afuera. O no sé dónde está. ¿Dónde está Morgan? ¿Morgan? ¿De repente ellos dónde está? Es como... Escurridiza. Y la Morgan la escurridiza. Yo no sé dónde anda. ¿Dónde anda? Nunca sé dónde anda. Tienes ganas de hacer pipí. Haz pipí aquí. Y después de eso... ¿Cómo se llama esto? Dile... Preparar comida. Abre y come ramen. Y come ramen. Coger un arroz. ¿Y dónde está Morgan, chicos? ¿Ustedes la ven? ¡Morgan! Aquí está Morgan. Súper. Ya. Vamos a salvar a nuestra napia. Amistosa. Dile... Compárteles fotos. Compárteles pix. Súper tan feliz, Morgan. Es tan bella. Tan hermosa. A ver, vamos a pedirle también. Puede ser amistosa. Dile que quiere sentir a su baby. ¿A dónde siento el baby? Puedes sentir a mi con la mano. Ya, pues. Vaya a sentirle el baby con la mano a Morgan. O sea, es por fia. ¿Qué, Mary? ¿Qué estás ensayando? ¿Tú, tú, tus chistes? Bajen a la reina. Que si no, va a ser llanto. Así que déjala que se va. Y tú, ¿estás bien? Están todos bien. Solamente que al... 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 Ay, como ve a nuestra bebé... Cosa. Al nuestro bebé... No sé, igual le tengo nombre. Si es niño o niña, en verdad le tengo nombre. Invítale a quedarse a dormir. Pero que esta vez sí se queda a dormir, por favor. Gracias, muy amable. Ay, bueno, chicas. Este episodio le vamos a dejar hasta acá. Esperamos que este niño salga. Esperamos que este niño salga. Esperamos que este bebé salga niño. Así que esperemos que en el próximo episodio sí nazca el bebé de Morgan. Porque ya me aburro de esperar. Porque imagínate que ella ya está en el segundo trimestre. Le falta... Nueve horas para pasar al tercer trimestre. Y ella todavía no tiene el bebé. O sea, no entiendo. Como que no me calza. Así que... Bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like. No olviden comentar. Y no olviden suscribirse. Ya que es su video todos los lunes. Miércoles y viernes. Pero ahora estoy subiendo ya todos los días. Así que eso. Espero en muchos videitos. Chau. Mua. 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 Tindá. ¡Suscríbete!